muy buenas tardes para todos estimados suscriptores del canal bueno hoy vamos a ver un tema fundamental si a la hora de elegir instrumentos de renta fija que es el de la sensibilidad analizar distintos escenarios con cambios de tira ver cómo quedaría parado yo con mi inversión inicial vamos a ver con el tema de los bonos sí en dólares vamos a elegir dos al azar misma jurisdicción al 29 de y al 30 sí fíjense con tir del 10% y tir del 25% sí y le vamos a agregar ya que estamos una tir más del 8 bueno qué pasa en estos distintos escenarios fíjense que al 30 con 10 de tir es ganador con 25 de tir es ganador el al 29 pero con 8 de tir es ganador el al 30 cuando la tir más baja sea más a favor será del bono más largo no por una cuestión de sensibilidad vamos a probar vamos a sacarlas de nuevo estas vamos a probar con con otros bonos al 41 al 41 al 41 de igual 41 es lo mismo si no hace a la diferencia ese mismo instrumento me lo está evaluando con el dólar de hoy si fíjense que el al 41 tiene una tir sensiblemente menor del 24 como 61 por ciento y el al 38 del 28 25 ahora si nos vamos a 8 de tir fíjense la upside 195 por ciento en la es 38 y el al 41 una tir del 185 por ciento tenemos un upside más alto en el ae 38 bastante más alto si nos vamos a 15 de tir también tenemos un upside más alto en el ae 38 de si ahora una baja que sería si supongamos una tir del 25 por ciento alta representaría una baja del al 41 de 1,84 y una upside de 14,65 en el ae 38 esto obviamente también se puede traspasar a buenos no sé vamos a ver las de ipf que están tan de moda vamos a agregar ipc qd y k6p mi favorita y mc hd que vencen todas en estos tres años como se comportarían con distintas tigres no bueno si nos vamos a un 8 de tir la que tiene más upside es y k6 p un upside del 28,04 por ciento en todo en dólares por supuesto si la segunda que más subiría es y ms hd ipc qd un 7,18 con una tir del 15 por ciento tendríamos un upside en ik a 6 p de casi el 9 una baja en y ms hd del 37 y una pequeña suba en ipc qd del 0,42 por ciento mientras que con una destrucción ya una tira arriba del 25 la que más bajaría sería y ms hd en términos generales uno analizando distintos escenarios a priori parece que la del medio es como la menos favorable no o sea tendríamos más upside con ik a 6 p en caso de una comprensión fuerte que encima vence en 2025 si vamos a analizar la esta esta y k6 p en particular a ver cómo es su cash flow y en caso de baja bruta de la que más parece que sufriría es y ms hd 18,95 por ciento de tir una paridad del 79 por ciento bastante interesante la paridad que tiene y ms que tiene ik a 6 p si fíjense la tir llegó al 25 por ciento que parecía que era la zona inmejorable de compra ya está corrigiendo la tir significa que la paridad está subiendo si recuerden lo que siempre dijo decía y dice alexis chubaroff que para mí es un referente si si le van a hacer análisis técnico a los bonos que sea la paridad o a la tir no al precio dir si las condiciones de emisión es un tiene una renta anual bastante interesante del 8,5 por ciento de tna me parece que no está nada mal fíjense el flujo si el en el 2023 el 30 de enero paga 4,30 dólares 4,3 dólares estamos hablando de un cupón bastante alto 4,2 4,27 pero estamos hablando de una un google que vence el 28 de julio del 2025 nos pagaría 104 dólares con 25 los 100 dólares de la emisión más el el pequeño cupón que no es tan pequeños si lo comparamos con los soberanos me parece que esta es la un que tiene y pf que tiene más para dar si en cuanto a cash flow esta ya la hemos visto y pc qd es interesante también sí pero ya está bastante cara yo ya no sé si me animaría a pagar acá por el simple hecho de que podría conseguir mejores precios no en abril del año que viene pagaría 33 dólares recuerden que la lámina mínima de estas 12 mil así que estamos hablando de una inversión interesante al menos en forma inicial bueno eso es todo por hoy nos vemos la semana que viene saludos para todos